Siempre muy bien vestidito, me parece un maniquí Todo lo conoce por guasito, porque baila esta taza Es la boba, es la boba Es la boba, es la boba Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!